Soy Juan Francisco Cabrera, jubilado, tengo 83 años. Afiliado a la Unión Cívica Radical. Y vivido siempre acá en Osral. En el año 1949 repartieron en, supongo que casi todas las escuelas del país, una foto de Perón, que era el presidente de la República desde el año 46, y la foto de su señora Edita, siendo directora de mi madre, de la Escuela Berígido Terán de Losralos. Y ella lo puso en la dirección, o sea, el despacho de ella. Bueno, y así estaba, seguía el gobierno de Perón. Pero en el año 1955, cuando fue el golpe del 16 de septiembre, mi mamá pensó que iban a hacer lo mismo que hacen siempre las dictaduras, o sea, sacarlos los cuadros y romperlos, tirarlos, llevarlos y quemarlos por ahí. Siempre hemos pensado de que la Constitución está por arriba de todo. Y que un golpe militar es romper la Constitución. Es decir, eso lo tenemos muy grabado dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, ella, a pesar de ser radical, porque toda mi familia ha sido radical, los guardó a los cuadros, por respeto a las instituciones. El respetado del índice lo guardó y lo trajo para la casa, la casa de familia. Por supuesto que estábamos nosotros consustanciados con la idea de ella. ¿Qué idea? Y la idea del respeto al partido opositor, al radicalismo, y más que nada el respeto a las instituciones, porque no está bien permitir que se rompa un cuadro de un adversario, un adversario político. No está bien. Y me dijo mi madre, Juan Francisco, esos cuadros que están guardados ahí en el ropero de Perón y Evita, que lo hemos guardado tan respetuosamente, cuando vos veas el momento oportuno, cuando vos veas alguna cosa que a vos te resulte importante para llevarlo a los cuadros, a la escuela Brigido Terán, hacelo. Le conté las iniciativas a don Juan, que siempre viene, que fue un alumno de esta escuela, pero para nosotros es muy importante, porque en todos los actos nos acompaña. Él siempre está presente en la escuela. Me dijeron que para inaugurarse un museo, si tenía fotos, porque va a ser un museo fotográfico, y bueno, han pasado varios años que murió mi madre, pero yo ahora veo el momento oportuno. Que mi madre me decía de llevar los cuadros, porque de esa manera al estar en el museo van a estar para toda la vida. Hoy, él, como agradecimiento a la institución, como que él está muy conforme con esta institución, como la quiere la institución, como la lleva dentro suyo, quiere retribuir, quiere devolver ese material. Entonces, para nosotros, ya que nosotros estamos haciendo el museo con los chicos de sexto, era una gran posibilidad, y es un hermoso regalo para que nosotros lo volvamos a colocar donde pertenecen, porque pertenecen a esta escuela, porque fueron de esta escuela y vuelven a su lugar de origen. No se puede estar jamás con un golpe militar. Nunca, 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 nunca. Sobre todas las cosas de la constitución, no hay que tocarla la constitución. Y como espero que no haya más dictadura militar, gracias al gran Raúl Alfonsín, que se supo poner firme, y luchó para que la democracia nunca se vaya, caramba. Gracias. Gracias.